Mi nombre es Germán Michel, soy el gerente de la empresa Campana Sonoras Fundición Artística S.A.D.C.B. Nuestra empresa tiene 52 años en el mercado y nos hemos especializado, mejor dicho, empezamos fabricando campanas y a través del tiempo nos hemos ampliado a diferentes ramas, todo relacionado al bronce, a la fundición artística, a las medallas, a hacer placas especiales, etc. Bueno, nos pidieron colaboración para desarrollar un regalo ajeno al intercambio de banderines, también se cambia algún detalle y empezamos desarrollando esta, que fue para una gira previo de un mundial anterior de este que pasó y pues la imagen de la camiseta de la selección mexicana, el escudo y el número 10 como simbolismo que es universal. Después se basa esta idea cuando fue el homenaje para Rafa, Rafa Márquez también se hizo con acabado plateado para evitar una posible falla en la calidad del trabajo, hundimos dos piezas y esto es una muestra que nos quedamos, por eso no está plateada. Se escogió la mejor, que no tuviera ninguna porosidad, que saliera la claridad de los escudos y pues el cuadro simbólico de Rafa Márquez. Entonces, a su retiro, pues le fue entregada. El de los últimos trabajos que hicimos fue la réplica de la medalla de la medalla oro. También hemos hecho réplicas de los ganadores de Juegos Panamericanos, logos grabados con contrastes, como se pueden apreciar. Y así también, pues aquí es un ejemplo de lo que es el troquel, que también otras medallas que han sido importantes de triunfos. Cuando nos piden replicar, pues realmente el reto es hacerlo igual o mejor. Es algo que se hace con cariño, como una satisfacción adicional de un trabajo, de lo que estamos acostumbrados a hacer. Pues la afición como deporte más popular en México, obviamente lo he practicado. Y pues esa afición como un buen espectáculo que es el fútbol, pues lo hemos llevado a cabo. Y coincide la suerte de que por la misma cuestión de hacer trofeos especiales, pues empezamos a trabajar con la Federación Mexicana de Fútbol desde hace más de 35 años. Bueno, considero que fue un mundial muy alegre. Todos los partidos que se jugaron en el Instituto Federal, o al menos a los que me tocó asistir, eran alrededor de las 12 del día. Y llegaba la gente, el estadio ya estaba lleno a las 10 de la mañana. Abrían a las 9 y a las 10 empezaba a entrar rara la gente que llegaba tarde. No había quien nos hiciera opacar, incluso la final, la recuerdo con tristeza porque fue de Argentina contra Alemania. Y curiosamente nos tocó a espaldas de la porra y todo el tiempo estuvieron tocando tambores, que fue un fastidio. Pero pues el espectáculo fue bueno, a final de cuentas. Hola, soy Germán Michel, soy un proveedor de la Selección Mexicana de Fútbol y tengo un amor incondicional.